Queridos estudiantes, queremos darle la bienvenida a una nueva clase de artes visuales de quinto básico. El objetivo de esta clase es crear un mandala aplicando colores complementarios. Recordemos, los colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo. Los colores secundarios son los que se forman de la mezcla de los colores primarios. Veamos, el rojo al mezclarlo con amarillo forma el color naranjo. El amarillo al mezclarlo con el color azul forma el color verde. El azul al mezclarlo con el color rojo forma el color morado. Por lo tanto, los colores secundarios serían el naranjo, el verde y el morado. Ahora, vamos a conocer los colores complementarios. Un color complementario es aquel en que el círculo cromático se encuentra enfrente de otro color. De esta manera, el color complementario del rojo es el verde. El color complementario del azul es el naranja. Y el violeta morado es el complemento del amarillo. Conoceremos la definición de mandala. Es una palabra de origen indio y significa círculo en sánscrito. El sánscrito es una lengua clásica de la India. Una de las más antiguas. Y aún se utiliza para las ceremonias religiosas del hinduismo, budismo, entre otras. En el mandala se utilizan dibujos milenarios, pero que han persistido en el tiempo, entre otras razones, por los múltiples beneficios que otorgan. Existen varios tipos de mandalas, entre ellos, los mandalas budistas. Estas son las más populares por su profundo valor espiritual dentro de su cultura. Los mandalas mudra se usan y no es el del dibujo en sí mismo, sino de la postura de las manos en el momento en que el dibujante la ejecuta. También existe el mandala azteca, presente en el tan famoso calendario azteca, solo en movimiento. Tiene un diseño complejo e información valiosa, tanto en términos de utilidad como de la grandeza de su intelecto. También hace referencia al sentido espiritual de la vida del hombre, así como de su relación con la naturaleza. Mandalas aborígenes. Este tipo de mandalas son, en su mayoría, originarios de los aborígenes de Australia. En ellos, expresaron lo que les revelaba el inconsciente a través de sus sueños. Existen otros ejemplos de mandalas que puedes ver a continuación. En estas imágenes puedes apreciar que hay mandalas hechos con material reciclable y otros elementos, como lana, lápiz y acuarela. Hoy aprenderás cómo hacer tu propio mandala. Sigamos los siguientes pasos. 1. Dibuja un cuadrado en una hoja en blanco. Cuando lo termines, seguiremos en el paso 2. 2. Une los lados con el vértice en el punto medio. 3. En el siguiente paso, debes conectar los puntos con círculos. Para ello, comienza en un punto y dibuja una línea curva al punto siguiente y así sucesivamente. Puedes usar compás, tapas o platos de distintos tamaños para poder realizar los círculos. Paso 4. Ahora puedes diseñar. 1. Dibuja un cuadrado en 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 un cuadrado Después de que termines tu mandala, puedes comenzar a colorear. Escoge un par de colores complementarios y pinta tu mandala. Recordemos, colores complementarios son el morado con el amarillo, rojo con verde y naranjo con azul. Espero que disfruten realizando esta actividad y nos vemos en la próxima clase.